bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo reclamar el nuevo airdrop que está realizando coinmarketcap earn en el cual nos van a dar 8 dólares en la criptomoneda fio de forma sencilla por ver una serie de vídeos educativos simplemente por aprender sobre este protocolo nos van a dar una recompensa además si has realizado una de las campañas anteriores y no has recibido esta recompensa vamos a mostrar una herramienta en la cual nos va a indicar exactamente cuál es el paso que hemos incumplido o que no hemos realizado correctamente para recibir esta recompensa lo vamos a ver al final del vídeo en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog encontrarás el artículo acerca de coinmarketcap earn aquí te explicamos todos los pasos que debes seguir para poder reclamar estas recompensas vamos listando todas las campañas que van saliendo vamos participando y listando todas estas campañas y básicamente para participar necesitas una cuenta en coinmarketcap simplemente abres coinmarketcap.com y aquí arriba tienes la pestaña de sync up de todos modos te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y aquí dentro necesitas una dirección de correo electrónico introducir un password aceptas términos y condiciones y le das a crear cuenta a continuación necesitarás también tener una cuenta con tu KIC previamente verificado en Binance Binance es el exchange más grande que existe en la actualidad te recomiendo que crees y verifiques esta cuenta ya que te va a ofrecer un sinfín de posibilidades en criptomonedas además de muchas herramientas financieras muy interesantes tendrás un vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla y verificarla te lo dejaré por aquí arriba también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo para que puedas realizar este segundo paso una vez tengas estas dos cuentas creadas la de Binance y la de coinmarketcap simplemente debes acceder a coinmarketcap y en la pestaña de eARN actualmente la campaña que tenemos activa es la del token FIO en la cual nos van a dar 8 dólares simplemente por ver unos vídeos educativos y al finalizarlos responder a un cuestionario muy sencillo pero anteriormente ya hemos cobrado otras campañas promocionales nos lo han pagado en nuestra cuenta de Binance sin ningún problema y si tú no has vendido alguna de estas criptomonedas lo más probable es que tengas unos retornos bastante considerable como por ejemplo el de sandbox que nos dieron 250 tokens que actualmente tienen un precio de cerca de 70 céntimos de dólar con lo cual es bastante dinero completamente gratis y además por aprender sobre un proyecto me parece que es una campaña muy buena para empezar en el mundo de las criptomonedas y sobre todo para empezar a recolectar distintos tokens y criptomonedas bien la campaña que tenemos hoy es la de FIO y hay que aprovecharla rápido porque hay un total de 50 mil dólares y esto se va a terminar pronto porque la gente va a entrar a reclamarlo hay un límite que se va a agotar muy rápidamente así que nada debemos darle a earn FIO clicamos aquí y nos dirá los vídeos que debemos visualizar empezamos con el vídeo 1 watch vídeo y aquí dentro nos indica toda la información acerca de qué es el protocolo de FIO le damos a play por defecto están en inglés pero si tú no entiendes inglés no te preocupes porque tienes aquí los subtítulos para poder entenderlo con facilidad debes visualizar los cuatro vídeos esta es una de las normas que debes cumplir para que te paguen esta recompensa aunque no prestes mucha atención pero debes visualizar los cuatro cuando finalicen los cuatro pasaremos aquí abajo y le daremos a take the kiss y empezaremos el cuestionario en base a lo que hemos aprendido viendo los vídeos que acabamos de comentar antes de nada me gustaría aclarar que esto es responsabilidad de cada uno ver y entender los vídeos que hemos mencionado anteriormente para poder responder correctamente y que nos llegue esta recompensa me puedo equivocar igual que tú o igual que cualquier otra persona así que es responsabilidad tuya verificar por ti mismo las respuestas que vas a responder yo voy a poner las que yo considero que son correctas pero debes guiarte por lo que hayas aprendido bien simplemente le damos a next y debemos resolver el captcha y empezar a resolver las preguntas resolvemos el captcha simplemente le damos a next a continuación aceptamos términos y condiciones y en este paso nos pregunta si tenemos claro que hemos leído las preguntas frecuentes debemos darle a sí pero debemos haberlas leído y haber entendido el proyecto a continuación nos pide la dirección de correo electrónico con la cual creamos nuestra cuenta en coinmarketcap le damos a siguiente y ahora nos pide nuestro binance id que es un código de 8 dígitos no sabemos dónde está podemos clicar en esta pestaña y aquí dentro nos indica las instrucciones para poder obtener este código previamente tienes que tener tu caíces verificado como ya hemos comentado anteriormente y simplemente debes pulsar sobre la opción de tu perfil aquí arriba y aquí dentro tendrás los 8 dígitos que son tu identificador de binance id simplemente los pegas y le das a siguiente a continuación nos pregunta cuál es el máximo de supply que existe en la criptomoneda fio y simplemente clicamos sobre here y aquí dentro nos indica cuál es el supply lo tienes aquí a la derecha en el max supply lo copiamos y lo pegamos así de sencillo y a continuación te dejo reproduciendo las respuestas que yo he seleccionado bien y ahora por último nos pide que debemos crear una wallet fio para ello debemos clicar en esta opción y nos muestra todas las alternativas que tenemos tenemos diversas como podemos observar aunque vamos a utilizar la de guarda wallet pero puedes utilizar alguna de las otras si prefieres simplemente debemos darle a click here y a continuación pulsamos en crear wallet en esta siguiente pantalla nos pedirá que creemos una nueva y debemos empezar introduciendo una contraseña procura que sea siempre robusta y segura debemos repetirla dos veces y simplemente le damos a siguiente a continuación esperamos un poco a que cargue esto no se demora demasiado y a continuación debemos descargar un archivo con nuestras llaves privadas esto es muy importante almacenarlo de forma segura aunque no hace falta tampoco que vayamos a utilizar esta billetera diario simplemente es para el airdrop pero es conveniente almacenarlo de forma segura a continuación debemos seleccionar la moneda para poder crear la billetera específica la tenemos aquí abajo es esta de aquí fio address le damos al botón y directamente tenemos que darle a get free fio address automáticamente nos va a pedir que le introduzcamos un nombre en este caso también nos da las llaves privadas para descargarlas le damos a guardar debemos introducir un nombre vamos a poner satoshi f por ejemplo nos va a decir si está disponible o no le damos a chequear y nos dice que sí que está disponible simplemente le damos a registrarse tenemos que verificar y empezará una cuenta atrás de aproximadamente tres minutos esto debemos esperar a que cargue una vez tengamos este tiempo transcurrido simplemente podremos añadir nuestra dirección de billetera que será como una dirección de correo electrónico será esta de aquí tendremos nuestra llave privada nuestra llave pública y también tenemos este nombre de billetera bien nos dice que ya podemos cerrar esta ventana simplemente la cerramos y le damos a ok gracias volvemos a poner nuestra contraseña para iniciar sesión y debemos hacer un poco de scroll para buscar la criptomoneda fio la tenemos por aquí aquí la tenemos y ya tenemos aquí nuestra dirección esta es la que hemos creado hace un segundo podemos ver que tenemos esta dirección que es satoshi f arroba guarda y también tenemos nuestra dirección de billetera bien esta simplemente era de prueba para poder realizar el tutorial pero recuerda que la dirección que debes pegar en el cuestionario no es en este tipo de formatos sino que debe ser en este tipo de este otro tipo de formato muy importante la copias y la pegas por último le das a siguiente a continuación le damos a submit y debemos rellenar este captcha simplemente lo clicamos y le damos otra vez a aceptar ya habremos participado dentro de este airdrop así de sencillo siguiendo estos pasos dentro de muy poco tiempo entre dos y cuatro semanas recibiremos esta recompensa en esta criptomoneda bien y por último si quieres ganar un poco de criptomoneda desafío extra también en su web tienen un concurso en el cual van a regalar 100 tokens semanales a distintas personas básicamente es un sorteo pero si clicamos aquí podemos inscribirnos y esto lo recibiríamos dentro de la wallet que acabamos de crear el airdrop lo vamos a recibir dentro de binance en nuestra billetera de binance pero este sorteo si somos afortunados lo recibiremos dentro de la billetera que acabamos de crear para participar es muy fácil simplemente debemos entrar por el enlace y seguir sus redes sociales es realmente muy muy sencillo bien y ya para ir finalizando el vídeo si has participado en las anteriores campañas y no has recibido estas recompensas tenemos una herramienta muy útil que nos va a decir el motivo exacto por el cual no has recibido esta recompensa clica sobre la pestaña que tienes aquí arriba en la cual nos dice el estado de la distribución de los tokens a continuación clica sobre el botón de check status y aquí seleccionas la campaña promocional en la que ya has participado introduces tu dirección de correo electrónico con la cual está registrado en coinmarketcap y por último tu binance user id le das al botón de submit y te va a decir exactamente cuál es la parte que has incumplido o si por otro lado estabas fuera de tiempo ya se había agotado esta cantidad que estaba destinada a ser repartida en esta campaña o el problema que sea una herramienta sinceramente muy útil ya que mucha gente me pregunta no he cobrado esta campaña no he cobrado la otra etcétera así que lo puedes averiguar por ti mismo y ver dónde has fallado para no volver a fallar la próxima vez que realices otra de estas campañas promocionales poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido Por último realizamos un sorteo mensual en dogecoin regalamos 50 dogecoins a 5 comentarios del vídeo que más comentarios tenga y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coinmarketcap ean y al final tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días realizaremos el sorteo y regalaremos los dogecoins espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto